Parque Nacional Campo de los Alizos Ubicación Se encuentra en la provincia de Tucumán, Argentina Flora En la selva montana, las especies vegetales predominantes son el alizo, el noal, el civil, la tipa y el aurel También hay talas de selva, tabaquillos, entre otros Fauna La fauna del parque está representada por el guanaco y el puma También hay tarucas, ocelotes, gatos monteses y ositos lavadores Especies en peligro de extinción Parecen actualmente extinguidos los jaguares, tapires y osos de anteojos